¡Oh, torero! Porque en la plaza, porque en la plaza, virgencita, me muero si me lo matan. Que solo quiero, que solo quiero a un torero de rumba, Pedro Romero. Unos ojos muy negros yo me he encontrado, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum, yo me he encontrado. Y al verle su negrura, me he desmayado, me he desmayado, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, pum. Traedme sales y agua de mayo, y agua de mayo, para que vuelva pronto de mi desmayo. Que me han herido, ay, que me han herido, unas pestañas negras como el olvido. Y me han matado, y me han matado, los ojos de ese hombre que me he encontrado. Que linda eres, que guapa, va bastante. Bajando por el arco de cuchilleros, ole catapum, pum, pum, ole catapum, pum, de cuchilleros. Me han besado los ojos de mi torero, de mi torero ¡Ole, catapum, pum, pum! ¡Ole, catapum, pum, pum! Tras de besarme luego he notado, luego he notado Que de sus ojos negros me han amogado ¡Caray, señores! ¡Qué maravilla! Que los toreros guapos gasten patillas Para que luego, tras del empujo Confunda yo sus ojos con los de un mojo